¿Dónde estaba mi gorro? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Oh, sí! El del año pasado. Eso sí, los primeros vídeos pues los tengo... Bueno, los vídeos de los que tengo en la Navidad pues los estoy diciendo. ¡Uuuh! ¿Os habéis acordado? ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! ¿Qué es lo poniéndolo así, no? ¡Un poco!